Mi nombre es Ana Gabriel Ana Gabriel Que cambio Francisco Bienvenida, mi nombre es Ana Gabriel El verjume de su almohada Tú lo conoces bien Y la humedad de sus sábanas blancas Que también Que suerte la tuya Que puedes tenerlo a tus pies Sintiendo en su boca Tus besos que saben Amén Mirando como le hablas de amor El tiempo no se detiene Y nada tengo yo que esperar Aunque me quede en el aire ¿Quién como tú? Que día a día puedes tenerlo ¿Quién como tú? Que solo entre tus besos se duerme ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Que tarde, tarde esperas que llegues ¿Quién como tú? Que con ternura cura sus fiebres ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Que con ternura cura sus fiebres Contarle a ella Que ella viera que su papá Estaba ahí entero Haciendo algo valioso, importante Difícil, difícil Todo traté de dar lo mejor que vos En el escenario Vamos ¿Ok? ¡Vamos! ¡Eso es! Buenísimo Gracias, gracias ¿Estuviste fantástico?